La labor que cumple Carabineros en todo este paso Los Libertadores es una misión muy ardua, la verdad, en términos de clima y en términos de dedicación. Por eso hoy día estamos conectados con el capitán, yo lo voy a tener que leer, Chintaro Tazukame, subcomisario de Los Libertadores. Capitán, un gusto estar con usted en este minuto. Buenos días, el gusto es mío. No sé si me escucha bien. Súper bien, súper bien. Muchas gracias por esta conexión, capitán. No, hacerle una corrección, el apellido es Tsukame. Eso le quería preguntar yo también, si está correcto, dicho el apellido. Así que muchas gracias por aclararlo. Ahí está. Sí, no se preocupe, es bastante común que se equivoquen con mi nombre, ya estoy un poco acostumbrado. Gracias, capitán. Bueno, lo vemos en un lugar que está en este minuto, usted está efectivamente en el Paso Libertadores. Claro, en estos momentos, dada la situación actual que estamos viviendo, me encuentro en la curva 24, esto un poco antes de llegar al complejo fronterizo de Los Libertadores. Le comento un poco. Como usted bien señalaba en la parte introductoria, a contar de las 8 de la mañana del día de hoy, previa coordinación con todas las instituciones que están involucradas directamente con la gestión en esta emergencia, comenzamos a hacer el retiro de los camiones que se encontraban dentro del tramo vial comprendido entre el sector de Guardia Vieja, esto del kilómetro 83 de la ruta internacional, hasta el sector del límite político internacional. Esto va a ser un trabajo paulatino, gradual, debidamente planificado por intermedio de la autoridad administrativa correspondiente y busca, en parte, el restablecimiento y el normal funcionamiento del complejo fronterizo ya en un pronto tiempo. Perfecto, Capitán. La verdad es que, bueno, a modo de conocimiento a todos quienes van viajando en este minuto, los pasos, ¿ustedes avisan con anticipación cuando se va a cerrar pensando en quienes van de manera turística quizás a tratar de pasar a Argentina o vienen ya de regreso, de vuelta de vacaciones? ¿Cómo es la forma de informarnos al respecto? Mire, antes de eso, yo creo que es sumamente necesario precisar que nosotros dividimos el tránsito. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos un tránsito local, que es la gente que concurre acá al lugar, a diversos lugares de atracción turística como el Hotel Portillo, Centro Esquí, un centro invernal que prontamente se va a abrir acá también, el sector del Glacier del Juscal, etc. Y tenemos el tránsito internacional. En ese sentido, cuando nosotros, digamos, tenemos alguna alerta de algún evento climatológico que puede ser adverso para la transitabilidad, se coordina con el, valga la redundancia, con la figura del coordinador del complejo fronterizo, quien tiene previa anuencia del delegado provincial, se efectúa el cierre de la ruta. Y eso dura mientras exista alguna condición de riesgo para los, para el tránsito de vehículos o la carga internacional, propiamente tal. Muy bien, Capitán, una consulta. La situación actual del paso, o sea, hoy, está normalizada, todavía están haciendo, digamos, preparativo. Yo no sé si hay una ventana de mal tiempo mañana o pasado mañana, no lo recuerdo bien, pero ¿cuál es la situación actual del paso, Capitán? Actualmente, el complejo fronterizo se encuentra cerrado. Estamos, como le digo, destinando a uso prácticamente exclusivo la ruta para la restitución del tránsito. No sé si me permite hacerle un paneo, más o menos, como para garantizar cuál es la situación actual. Claro que sí. Bueno, mientras... Bueno, como le explicaba anteriormente, en este momento se encuentra trabajando Vialidad. Ya la idea es lograr sacar todos esos camiones que quedaron varados por las condiciones climáticas que se vieron enfrentados cuando inició esta emergencia. Se priorizó el relevo de los funcionarios públicos que se encuentran desempeñándose en el interior del área de control. Esto es en el complejo fronterizo de los libertadores. Esos ya se encuentran en desarrollo y hoy estamos pronto a culminar. Pero no obstante eso, como le señalaba anteriormente, en este momento la prioridad es restituir el tránsito, por intermedio de los trabajos que hace Vialidad y las otras instituciones que se han visto involucradas en esto, como el Ejército de Chile y la Delegación Provincial. Capitán, las personas que... Bueno, los conductores que están ahí en esos camiones, que están detenidos, ¿ellos se encuentran ahí o están en un tipo de refugio? En un tipo de resguardo, claro. Mire, cuando... Bueno, las imágenes que fueron ampliamente difundidas desde el momento posterior a la emergencia propiamente tal, todos los conductores fueron trasladados a un lugar seguro. Se habilitaron refugios en la ciudad de Los Andes y refugios también acá en el complejo fronterizo de los libertadores. Perfecto. Ya, esa condición, o la condición de refugiados, por decirlo, de alguna forma se mantuvo hasta que estuviesen las condiciones propicias para poder hacer este ejercicio que se está realizando el día de hoy. En estos momentos hay una ventana climatológica considerable. Según la proyección meteorológica, tenemos esta condición durante la semana. Así que las condiciones se siguen dando de la manera en la cual se han dado hasta ahora. Esperamos tener el complejo fronterizo de los libertadores abierto mañana o quizás pasado mañana, pero eso va a ser comunicado por intermedio del Twitter del complejo fronterizo. Yo creo que la gente que tiene proyectado viajar, concurrir acá a visitar la nieve, al tránsito internacional, e informarse por esa vía, solamente por conductos oficiales, ya que ha habido una variedad de información que han generado algunos problemas específicamente en el sector de guardia vieja. Qué bueno, sería bueno poder dar las señas concretas para informarse, capitán, en este minuto, cuando van a ser abiertos los pasos, para que las personas, todos los televidentes puedan también estar informados de manera correcta y no se genere una doble información. Claro, ese, digamos, es un enemigo permanente que mantenemos nosotros, ya que es la dualidad de información que se genera, la desinformación. Por eso, el llamado es a informarse por los conductos establecidos, los conductos regulares, en este caso, el Twitter de Carabineros de la Quinta Zona, el Twitter del complejo fronterizo, obviamente tal, o la página de la unidad de pasos fronterizos del Ministerio del Interior. El Twitter del... Es CFLosLibertadores, en su cuenta de Twitter. Exactamente, el mismo, el mismo, exactamente. CFLosLibertadores, y claro, tienen un tuit fijado que es informando que el paso fronterizo continúa cerrado a estas condiciones climáticas. Así que ahí hay un canal de información para que usted, que esté a lo mejor pensando, o que tenía pensado pasar por ahí, ingrese a la cuenta de Twitter, que es CFLosLibertadores, ahí en Twitter. Así es, estar atentos, efectivamente, para ver cuándo se va a restituir el paso. Entonces, Capitán, esta situación climática y de paso del cierre, ¿se está dando ahora, los años anteriores? La verdad es que lo vimos un poco más disminuido, ¿no se había generado tanto? Sí, como usted bien dice, el año pasado tuvimos muy baja cantidad de niña de caída. Si no mal lo recuerdo, tiene que haber sido siete u ocho veces durante todo el año que se cerró el complejo fronterizo de los Libertadores. Pero no obstante, lo anterior, el año 2020 tuvimos una cantidad de nieve caída más o menos considerable, pero no se vio afectado el tránsito internacional ya que se encontraba cerrado el paso al turismo y el intercambio comercial un tanto disminuido. Pero el año 2016 y el año 2015, me tocó oírlo personalmente, fue mucha la cantidad de nieve que cayó y se vivieron circunstancias similares de nieve en donde hubo, claro, el complejo fronterizo se vio cerrado por un tiempo más o menos con Sierra. Muy bien, Capitán. Bueno, muchísimas gracias. Esperamos que todos los trabajos estén dando frutos para que pronto el paso al fronterizo pueda continuar funcionando con normalidad. Muchísimas gracias, Capitán, por este contacto. Muy importante para nosotros. Que tengan muy buen día. Hasta luego. Igualmente, muchas gracias.